El equipo canario de eSports, Seville Hamster, despunta en el panorama amateur. Ellos son del hierro y han sabido demostrar que la lejanía de su isla no es impedimento para el éxito en los videojuegos. Su pasión y dedicación los ha destacado en el mundillo de los videojuegos tras su reciente participación en la National League. El mero hecho de estar participando ahí con algunos de los principales equipos del planeta, jugando contra equipos de Japón, de la India. Ellos son Evil Hamster, un equipo de eSports que nace desde la isla del hierro. Había una serie de aficionados a los videojuegos competitivos, que básicamente son los eSports en la isla. Teníamos además la inspiración que representaba a Cristian. Además ha participado en este caso con nosotros en la competición de Clash Royale. Cristian es uno de los jugadores más destacados a nivel nacional. Puede que lo conozcas mejor por su alias Canario. Al principio competí a nivel nacional y ya luego me fiché un equipo de allá y ya viajé a California, a Los Ángeles. Y pues ahí estaba compitiendo, jugando contra los mejores jugadores del mundo. Hay que tener en cuenta que siempre se puede, al fin y al cabo es como el fútbol o como cualquier cosa. Para llegar tienes que ser el mejor y dedicarle muchas horas. Y te lo dice él que fue el mejor. En 2019 se proclamó campeón del mundo de Clash Royale. Y fue difícil porque aparece todo bonito, campeón mundial y tal, pero hubo un montón de momentos en los que estuvimos incluso a punto de ser eliminados. Son partidas en las que te estás jugando mucha reputación, mucho dinero y hay un montón de nervios. Y encima hay muchas horas detrás porque a lo mejor jugamos un partido, pero estábamos un mes entrenando todos los días, 10 horas y vamos, temblaban las manos cuando llegabas. La ubicación geográfica no ha sido una barrera para el éxito, demostrando que no se necesita vivir en una gran ciudad para triunfar en los videojuegos. Durante mucho tiempo conceptos como la lejanía y el aislamiento estaban vinculados, eran casi sinónimos. Hoy en día gracias a la tecnología ya no es así. Nos animó eso a aprovechar precisamente el potencial que tienen los esports para comunicar sitios que como el hierro, son sitios que están alejados, pero que gracias a la tecnología ya no necesariamente están aislados. Prácticamente solamente necesitas un ordenador y buena conexión. Los Evil Hamsters también valoran la importancia lúdica que tiene el club para la comunidad. Somos de los pocos clubes que nos movemos fuera del tema competiciones. Hacemos actividades, también charlas para padres, por ejemplo, también. Tratar de ayudar a controlar y a conocer mejor la tecnología para evitar otros efectos más perniciosos que puedan tener. Esa distancia de conocimiento que cada año es un poquitito mayor provoca, nosotros entendemos, que algunos problemas en el ámbito de la gestión doméstica de esa afición. Una afición que también cuenta con beneficios como la mejora de la capacidad lectora, la coordinación o la agudeza visual. Me ha ayudado también a desarrollarme en esa faceta, el tema del liderazgo y tal. Saber cuándo tengo que hablar, cuándo no, cuándo poner orden también un poco. Si quiero decir muchas cosas a la vez, por ejemplo, saber decirlas de un modo ordenado en el que la gente lo entienda. Saber, por ejemplo, también escuchar a mis compañeros. Y pues la verdad que son cosas que luego traspasando a la vida fuera del tema del videojuego, la verdad que se nota. Este equipo sin duda ha sabido aprovechar las oportunidades de la tecnología. Con el hierro por bandera, nosotros tenemos claro que darán mucho de qué hablar.